La Universidad Autónoma de San Luis Potosí te invita de Gira por Ingeniería. Hoy visitamos el área agroindustrial. Hola, ¿qué tal? Yo soy Cristina y estamos de Gira por Ingeniería. Hola, yo soy Pablo y el día de hoy vamos a conocer el área de agroindustrial. Acompáñenos. Tenemos muchas dudas acerca de su carrera y queríamos informarnos un poco más, no sé si pudiera ayudarnos. Ok, mira, nuestra carrera, su nombre es Ingeniería Agroindustrial. ¿Qué es lo que hace un ingeniero agroindustrial? Pues es aquel profesional que tiene la capacidad de poder transformar los recursos naturales en productos alimentarios y no alimentarios. Todo esto en base a la cadena productiva desde producción, transformación y comercialización. La parte de la transformación en lo que es la parte de la ingeniería, estamos en la Facultad de Ingeniería, entonces estamos viendo materias como termodinámica, separación de fluidos y la parte administrativa, como te digo. Entonces es muy dinámico. Maestra, yo me muero por conocer las instalaciones, supongo que deben de tener laboratorios, salones, ¿podría guiarnos para conocerlos? Claro. Hola, ¿qué tal Cristina? Mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Me podrías explicar qué es este laboratorio? Claro, este laboratorio es de procesos alimentarios. En este caso, pues estamos haciendo un análisis de actividad de agua. El análisis de actividad de agua nos sirve para nosotros saber cuál es el agua disponible de nuestros alimentos. De esta manera, pues saber cómo los vamos a controlar para que no se nos contaminen por microorganismos o por hongos. ¿Y a partir de cuándo empiezan a hacer este tipo de experimentos? ¿En toda la carrera? A partir de quinto semestre, cuando llevamos materias ya de procesos alimentarios, pero una vez con las materias anteriores como química, analítica, pues vamos complementando la teoría ya con la práctica. ¿A ti qué fue lo que más te gustó de la carrera? La parte de la biología. La parte de la biología y la investigación. Todas las puertas que tiene la carrera sobre la cuestión de la investigación. ¿Me podrías contar qué es lo que estás haciendo, Kenia? En este momento estamos realizando lo que son gomitas. Mi compañera está realizando el jarabe para poder realizar más. Aquí se están enfriando para poder después agregarles azúcar. Oye, ¿por qué decidiste estudiar esto? Bueno, porque es una carrera muy flexible, abarca muchas áreas, ya sea lo alimentario o lo no alimentario, ya es algo que a mí me gusta mucho. Cuando estabas en la prepa y te enteraste de esta licenciatura, ¿qué fue lo primero que te llegó a la mente? Lo primero que me llegó a la mente fue trabajar con animales. A mí me gustan mucho los animales y poder sacar el mayor colocho que ellos tienen. ¿Y qué más preparan aquí, Kenia? Cuéntame, porque yo veo muchísimos productos. Bueno, aparte de confitería, se prepara lo que es los productos alcohólicos como cerveza, vino, también rompope, algunas mermeladas, chocolate, queso, jamón. Se prepara básicamente cualquier producto que pueda salir de la materia prima. ¿Y este tipo de experimentos siempre son comunes en la carrera o a partir de cuándo? Tenemos una materia que se llama temas selectos y en esas llevamos todo tipo de prácticas que son para confitería, que son dulces. Sí, tenemos que estar dentro del laboratorio. También son cosas que puedes, no sé, ahorita que son las clases en línea, muchas cosas se pueden realizar en casa, de forma más artesanal. Justo te iba a preguntar eso, ¿cómo están resolviendo esta parte de la práctica a través de la distancia? Sí, los materiales son muy fáciles de conseguir, así que se puede hacer de forma artesanal en sus casas. ¿Y qué otras cosas han preparado? Chocolates, almendras bañadas, mermeladas, varios dulces. Entonces, en este caso, para entrar a esta carrera, pues también te tiene que gustar un poco la cocina. Sí, en parte, pero no necesariamente a ti tiene que gustar del todo. También tenemos materias que no tienen nada que ver con la cocina. Pues bienvenido al laboratorio de procesos no alimentarios. Como su nombre lo dice, es un laboratorio donde nosotros generamos productos no alimentarios. Como puedes ver, pues tenemos jabones, cremas, cosméticos, pero pues todo esto a partir de nuestra materia prima que viene del campo, como son las plantas. Cuéntame, Luis, ¿a ti en qué área te gustaría dedicarte? ¿En lo alimentario o no alimentario? En lo no alimentario. ¿Y qué te gustaría fabricar? Yo creo que la parte de las plantas, pero la aplicación, por ejemplo, de fertilizantes. Oye, y esto que estamos viendo, estas máquinas, cuéntame, ¿qué procesos hacen aquí? Mira, te voy a contar desde que tenemos nuestra planta. Sí, de ella vamos a obtener toda esta serie de productos porque utilizamos los principios que las plantas tienen para generar estos productos. Entonces, tenemos nuestra planta y de aquí nosotros lo que tenemos que hacer es extraer unos aceites que la planta tiene para generar este tipo de productos. Y, pues, que sean benéficos al momento de usarlos. Oye, ¿y cuando salen a las prácticas a ti te ha tocado ir a alguna empresa o a una institución? Sí, me ha tocado visitar empresas de jugueras, sobre todo viñedos también, ranchos, agrícolas, de producción de productos orgánicos. Sí, me ha tocado ya conocer una serie de... Oye, entonces la importancia que tiene esta licenciatura es enorme, ¿no? Porque ustedes literal alimentan y cuidan a las personas. Sí, 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 yo creo que es una gran responsabilidad la que tenemos los agroindustriales, darle unos productos que cumplan con la calidad para que nuestros consumidores, pues, también no corran el riesgo. Kenia, cuéntame, ¿qué están haciendo en este momento? Sí, 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 sí. Nosotros lo que solemos hacer es pasarlo al espectrofotómetro UV y ahí se ve todos los componentes que éste tiene y ya se ve si son buenos o malos y así. Y después se vuelven a hacer los productos ya con el aceite. Hace un rato estuvimos viendo a mi compañero en la extracción de aceite para después nosotros hacer jabones. Entonces, ¿me pudieras mostrar cuáles otros productos ustedes elaboran? Sí, pues nosotros elaboramos también cremas, acidificas, pues también contienen aceites esenciales, lociones e inclusive jarabes para la tos. Bueno, en este lado también tenemos más productos de limpieza, como es limpiador de vidrios, suavizante para telas, inclusive jabones bucales y estos también, pues, llevan una parte de aceites esenciales, pues también para ayudarnos a mantener un poquito lo que es el aliento, ¿no? Velas, inclusive también, pues, sales esfoliantes, tenemos bombas de espuma y, pues, los jabones, como ya estabas mencionando, pues también son de los productos que elaboramos aquí. Bueno, aquí también estoy viendo el bálsamo labial. Realmente tienen una amplia variedad de productos que tienen. Productos cosméticos, sí. Entonces, ¿cómo enfocas esto a donde quieres trabajar, al campo laboral? Eh, pues, ahora sí que va dependiendo mucho del gusto y de lo que, pues, te gusta, o sea, del gusto y lo que puedas también tú, con tus conocimientos, pues, poder desarrollar. Por ejemplo, pues, en la parte cosmética, pues, hay una gran infinidad de industrias de producción de cosméticos, a lo mejor pueden ser un poco más químicos, a lo que es natural, del mismo sentido, pues, con los jabones, con las cremas. Entonces, ya va muy dirigido todo ese tipo de productos a lo que hoy en día, pues, está elaborando la industria. Entonces, con todo este tipo de productos, sería muy fácil emprender, ¿es verdad? Sí, pues, sí, ya con los conocimientos y con el tipo de productos que podemos elaborar, pues, sí, tenemos una facilidad de emprender nosotros en nuestro proyecto de negocio, en caso de que conoces esa parte de la producción. Y, pues, para ello tenemos materias que nos van dando ese foco administrativo, que no solamente, pues, es la parte de la teoría de la producción, de la transformación, sino, pues, también cómo administran nosotros de la manera que, pues, tengamos los mejores resultados para nuestro negocio, como para llevarlo al mercado. Maestra, pues, muchísimas gracias por toda la información que nos proporcionaron, yo quedé encantado. Nos encantó toda la información que nos dio sobre esta carrera. Qué bueno, chicos, que les agradó nuestra carrera de Ingeniería Agroindustrial, y nos vemos el próximo semestre. Aquí nos vemos. ¡Hasta la próxima! Amigos, pues, esto fue nuestra gira por Ingeniería en el área de Agroindustrial, y cuéntame, Cristina, ¿qué fue lo que más te gustó? A mí lo que más me gustó fue el poder hacer todos los productos. Yo creo que quedé fascinado con el hecho de que no me había dado cuenta que muchos ingenieros fabrican los productos que consumimos. Es verdad, a mí también me encantó poder preparar alimentos. Y, pues, bueno, amigos, nos vemos en la siguiente. ¡Hasta luego! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!